Tanto tiempo Tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza quieres ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor La eternidad es lo tal como aquí la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor La eternidad pero tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa De mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa